Ustedes tendrán la oportunidad de elegir Así que para esta oportunidad le voy a pedir a los Golbodies que ingresen la moneda A ver, a los que dijo Golbodies le hicimos acá ¿Allí? Ustedes tendrán que elegir a un nombre para cada equipo No, pero lo tiene que lanzarse allá Claro, Renato, lo chico Vamos Muy bien Por favor Renato tiene buena manera ¡Oh! Ah, con suerte Va a ser el casino Va a ser el casino Sí ¿Qué puede elegir aquí? Señor Matiraz Señor Matiraz Uy ¡Mire bien! ¡Mire bien! La decisión que usted va a tomar Puede cambiarlo todo Sí, claro Me encanta esto porque es la parte en la cual Como usted dice Haz la risa, haz la risa Haz la risa, haz la risa ¡Míselo bien! Muy bien A ver ¿Puedo preguntarle a mis guerreros? Sí. A ver. Voy a este lado. Reunión de equipo. Decisión. Primero Matías, vamos, por favor. Terminó el tiempo. Terminó el tiempo. Deme un hombre. Deme un hombre. A ver. Hombre, ¿verdad? Así es. A Juan que usted quiera. O a quien quiera, en realidad. Puede ser hombre o puede ser mujer. Puede ser mujer. Uy. Señor Matías. Ya, ya lo tengo. Tranquilo. Muy bien, me la puso complicada, señor de tribunal. Porque hay varias personas claves para este programa. Entre hombres y mujeres, ahí atrás. ¿Ok? Pero quiero adelantarme a los retadores. Porque si yo no elijo a esta persona ahora, probablemente usted tribunal pueda tomar una decisión en la cual esa persona pueda terminar en ese equipo y eso no lo voy a permitir. Elijo a uno de los competidores emblema de este programa y estoy seguro que va a matar por la camiseta de este programa como lo ha venido haciendo durante todos estos años. Tremendo competidor. Tremendo competidor. Rostro de este programa también, el hijo a Patricio Parodi. El emblema de los guerreros, el pato Patricio Parodi. Patricio entonces el guerrero. ¡Vamos, pato! ¡Vamos, pato! Buena elección, Matías. Señor Piero. Señor Piero. Llegó su momento. ¡Vamos, pato! Lo tengo clarísimo, ¿no? Me imagino que el público también lo tiene más que claro. Bueno, acá se va a dar y se va a cumplir con uno de los duelos más importantes que se han visto en la televisión peruana. Finalmente aquí se va a dar y se va a ver. Pero, 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 ¿me da chance de conversar un segundito? ¿O lo suelto? Tengo una sola duda. Yo también tuve la oportunidad. Rápido, por favor, señor Piero. A conversar. Ah, bueno. Ahí está escuchando a Mario Iribarri. El mito del tiempo, señor Piero. Ya está, Piero. Quiero un nombre, por favor. Ya, había... Sí, sí, sí. Había una duda en el orden, nada más. Ok. Para asegurar entonces que ustedes que están en su casa tengan la oportunidad de vivir el mejor duelo. El duelo del Pacífico. A quien yo considero. A quien yo considero. El mejor competidor de la región. La región. Insuperable. Insuperable. Y estoy seguro. Seguro. Que la va a romper esta temporada. Esta temporada. Y va a demostrar de que está hecho. Está hecho. Directamente. Directamente. Desde Chile. Desde Chile. Desde Chile. Pancho. ¡Rodríguez! ¡Es! ¡FITBULL! ¡Pancho! ¡Rodríguez! ¡Es! ¡FITBULL! ¡A partir de este momento! ¡Parte de los retadores! ¡Panchito lindo! ¡Muchísimas gracias! Quería demasiado estar acá. Quería desde ya, lo antes posible, comenzar con este sueño, con esta ilusión que no se solo tenemos nosotros, que tiene la gente. Y quería aclarar una cosita muy chiquitita. Si hay una persona que es respetuosa, si hay un caballero, si hay un señor que se preocupa por nosotros, se da el tiempo de todos los días preguntarnos cómo estamos, es Mr. Pete. Es un grande Mr. Pete. Bueno. Listo, entonces. Perfecto. Va a colocarse la camiseta, vamos. Ya están, entonces. Patricio Parodi y Pancho Rodríguez con equipo. Continuamos con la elección. Ok. Voy a pedir que pase adelante el señor Zahid Palau y el señor Fabio Agosini. ¡Uy! ¡Uh! ¡Uh! A ver, perdón, pero los dos son retadores, ¿ah? No, qué retadores. Lo sé, ya lo sé, señor Piero. Señor Piero. Yo soy ciego. Yo soy ciego. ¡Pasen adelante, señores! Señor Tribunal. Digo, ya pasó con... Pueden tener un poquito más de cuidado. Estamos hablando de que lo ideal acá es que los equipos estén parejos. Señor Piero, le voy a dejar algo muy claro. Muy claro. Yo tengo todo el juzgado del mundo. Pero le repito que aquí se hace lo que a mí me dé la gana. Eso me queda clarísimo, pero... ¡Qué bueno! Haga lo que le dé la gana, pero con criterio. Se lo voy a pedir de todo corazón. Ustedes, señores, se van a enfrentar en un juego. Quien gane, podrá elegir el equipo. ¿Y el otro? ¡Y el otro! ¡Y el otro! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, a ver! Ahí está el problema, te estoy diciendo. ¡Esperará mi decisión! ¿Quedó claro? Sí, quedó claro. Totalmente claro. La gana, elige el equipo. El otro espera su capricho. ¡Así es! ¡Mi capricho! Son los momentos más complicados. A ver, Fabio. Preguntémosle, ¿no? Para Piero, los dos son retadores. Tú, si tuvieras que elegir en qué equipo quisieras estar. Lo primero de todo, decirle que a los dos equipos les tengo mucho cariño. He estado en los retadores, he estado en los guerreros. En los dos me han apoyado mucho. Pero a estas alturas, si me preguntan, yo me quiero ir a los retadores. ¡Oh! Ahí para al lado. ¿Guerreros o retadores? Retadores. No hay más que hablar. Perfecto, muy bien. Ahí está el problema. Hay un gran problema, Piero. Totalmente de acuerdo. Es decir, porque los dos quieren estar en los retadores. Sin embargo, solamente el que gane podrá elegir y el otro se somete al tribunal. Bueno, vamos a ver. A ver, me lo voy llevando rápidamente afuera porque la competencia que viene... ¿Cómo se llama mi querido Matías? Venga, rápidamente. Se llama... ¡La Escalada! Impresionante. El tribunal acaba de decir lo siguiente. Lo llamó a Zahid Palado. Lo llamó a Fabio Agostini. Los dos quieren estar en los retadores. Pero, sin embargo, lo que ha dicho el tribunal es que el ganador decide dónde ir. Pero el que pierde queda en manos del tribunal. Es correcto lo que acabas de decir. El juego, repito, se llama... ¡La Escalada! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, vamos! Y en esta oportunidad la competencia queda en manos del señor Mr. Pete. Muy bien, son cinco banderines, Mr. Pete, por si acaso, los que tiene que sacar, ¿ah? Una vez que bajan los cinco banderines, se tendrán que poner diez camisetas mojadas. ¡Ah! Bien colocadas, por eso tenemos jueces ahí. Si no está bien colocado, lo van a poder seguir avanzando. Y de ahí toca la campaña. Bueno, un juego de resistencia nuevamente. Vamos a ver el estado físico. Me preocupa lo de Fabio Agostini porque bien lo dijo. 25 días de vacaciones, viajando por todo el mundo. No está en el mejor estado físico que él quisiera. Por lo tanto, Said sí ha estado en competencia hasta hace poco. Así que vamos a ver si eso se ve reflejado en la competencia. A favor de Fabio, lo que puede jugar a favor de Fabio es las ganas que tiene de estar con los retadores. Por lo tanto, vamos a ver en realidad qué va a suceder a continuación. Tremendo duelo, ¿ah? Tremendo duelo. Me parece que ya están casi listos. Como bien dijiste, Piero, vamos a ver realmente el estado físico de Fabio después del viaje. Y vamos a ver qué tanto, qué tanto está pareja la competencia entre ellos dos. Muy bien, preparado ya. Perfecto. Recordemos que el ganador tiene la posibilidad de elegir a cinco banderines, luego diez polos mojados y luego tocar la campana. Así es. Ahora sí, Mr. P. Todo esto para iniciar la competencia entre el Samurai y el Galáctico. A la cuenta de... A la cuenta de... Tres, dos, uno, va. Ahí está. Arriba el Samurai. Arriba el Galáctico. El Samurai está sacando una ligera mensaja. Ya tiene el primer banderines en su poder, pero ya se viene con todo el Galáctico. Recuerda el primero. Y va por el segundo, el Samurai, Said Palau. Recordemos que el que gana tiene la posibilidad de elegir a qué equipo va y el que pierde. Espero la decisión del tribunal. Segundo banderines con el Samurai, segundo banderines para el Galáctico Fabio Agostini. Hay una ventaja de segundos a favor del Samurai. Said Palau. Un poco más rápido, Said. El que gana tendrá la oportunidad de elegir a qué equipo va. El Samurai ya tiene el tercer. El tercer banderines que va descendiendo rápidamente. Va descendiendo el Galáctico Fabio Agostini con el tercer banderines. Ya colocó el tercero, el Samurai. Y va rápidamente por el cuarto. Ah, con todo. Ahora, Said Palau. Pequeña ventaja a favor de Said. Vamos a ver si es que está en el equipo de su hermano o no. Ahí está. Se pone la fila, está ahí Agostini. Ojo. Lo van a sancionar porque no se puede descolgar. Claro. A veces se descuelga y obviamente eso le facilita el camino de bajada. Cuenta de cinco segundos. Primera sanción de la temporada para el Samurai, Said Palau. Pero continúa manteniendo la ventaja. Vamos a ver si le alcanza la sanción del Galáctico Fabio Agostini. Intenta recuperarse, pero el Samurai, Said Palau, ya tiene el banderines de su poder y ya va a colocarlo. Recordemos que ahora son diez polos mojados. Parte complicada. Uno está cansado y luego tocar la campana. Ventaja para Said Palau. Llegó. Segunda. Segunda etapa del circuito. Van ahora por los polos. En fin, hay que ver que ellos solo se tienen que quitar el arnés. Ojo, ah. Empezó Sadito entonces con las camisetas. Se demora un poco Agostini en el tema de quitarse el arnés. Y continúa entonces. El primer polo mojado. Ya se lo colocó el Samurai, Said Palau. Va el Galáctico Fabio Agostini. Que le cuesta quitarse el arnés. Toda una vida para... Problemas para Agostini. Para Fabio Agostini. Recordemos que los polos tienen que estar bien colocados. En lo contrario van a ser sancionados. Segundo polo para el Samurai, Said Palau. No. Algo va a pasar. Algo pasa con el Galáctico. Se le ha enganchado. Parece la ropa de baño. Sí, sí. Precisamente el gancho. Valga la redundancia. Vamos. Vamos. Ya tiene el tercer polo en su poder. El Samurai, Said Palau. Y va por el cuarto. Ahí va Agostini. Con toda la tranquilidad del mundo Said. Un poquito más nervioso. Más complicado. Fabio Agostini. Competencia muy especial. Enfrentamiento. Muy especial para el Samurai. Y para el Galáctico Fabio Agostini. Son diez polos, mi querido Piero. Que tiene que colocarse. Y después tocar la campana. Intenta. Intenta reducir la ventaja. El Galáctico Fabio Agostini. Parece fácil, ¿ah? Pero intenten colocarse por los mojados. Ahora no hay cosa más difícil que eso. Aquí está el Samurai. El Samurai se ha disparado. En este primer enfrentamiento contra el Galáctico Fabio Agostini. El Samurai, Said Palau, quiere tener la posibilidad de elegir a qué equipo va. Te perdí la cuenta, Said. ¿Qué polo va Said Palau? Seis polos. Este fin muy atento, ¿ah? Fabio Agostini, sin embargo, intenta recuperarse. Se demora ahora. Se demora ahora. Se demora el Samurai, Said Palau. Uy, 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 uy. No encuentra la manga. Sí, no encuentra la manga. Ya la encontró. Se pone las pilas Agostini, entonces. El que gane. Atención, elige su equipo. Y el otro espera la decisión del tribunal. Capricho, el tribunal. Se acerca el Galáctico, pero el Samurai, Said Palau. ¿Cuántos polos le faltan a Said Palau? Tendría que pasar una catástrofe para que siga con esta competencia. El último. El último. El último. El último polo para el Samurai, Said Palau. En su primera campanada en EEG. La lucha por el honor. El Samurai, Said Palau. En tres, dos, uno. ¡Campana! 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 ¡Samurai! ¡Debuta! ¡Debuta con triunfo! ¡Saipo! ¡Que vengan rápidamente al estudio porque tenemos que escuchar qué es lo que tiene que decir Said Palau. Y luego esperar a ver qué dice el tribunal. ¡Muy bien! Tremenda prueba. Tremenda prueba. Tremenda prueba. La que hemos visto a continuación. Ambos quieren ser retadores. ¡Pero antes! Ganó, tocó primero la campana, Said Palau. Pierde mucho tiempo Fabio Agostini en la hora de retirarse el Arnés. Es ahí donde pierde toda posibilidad. Se estrabó un poco en la cintura, me parece. Y finalmente esa ventaja le significó el triunfo a Said Palau, que ya están viniendo al estudio los dos. Ya. Tenemos la repetición, ¿no? Ambos se dijeron que... Ambos dijeron, perdón, que querían ser retadores. Y ahí es donde va a estar el problema, porque tenemos que esperar a ver qué dice el tribunal con Fabio Agostini. Ah, se golpeó, este... Ah, está todo bien. A ver, Said, cuéntanos qué pasó ahí en la pierna. Aquí al centro, por favor. ¿Qué pasó, Said? No, como no, estuvo con protecciones a la hora de bajar, te rapas con los huequitos. Tenía la rodilla un poco flexionada y raspó con él. Pero todo bien, digamos que no es de consideración. No, son las acciones leves. Gajes del oficio. Perfecto. Y Fabio Agostini, ¿dónde está? ¿Sigue sacándose el arnés o ya...? En realidad, este, yo he ido un 50%. Ah, 50%. Pensé que de empezar me iba a poner alguien fuerte, pero veo que... ¿Qué cosa? ¿Cómo que...? ¿Qué pasa, Tiburo? Yo... Yo pensaba que me estaban enfrentando con Hugo por algo, pero al final creo que ha llorado producción para que no me pongan conmigo. ¿Quién? Mira. Hugo. Yo pensé que iba a competir conmigo. Ah, bueno. Por primera vez le voy a dar la razón a Fabio en algo. Debieron traer a su hermano. Yo creo, yo creo que se iba a buscarlo más bien porque venga y le voy a decir... No, no, no. Ahí viene Fabio. Ahí viene Fabio. Perfecto. A ver, por favor. Listo. Vaya para allá, mi querido Fabio. Colócate acá para poder conversar, mi querido Fabio. Ahí tiene la oportunidad entonces de elegir a su equipo. A ver... ¿Qué pasa, Fabio? ¿Qué pasa? No, quería saber si me estaban hablando de mí. Sí. Escucha nada. Sí, sí, sí. Están hablando de tu hermano, en verdad, no de ti. Dino, yo no tengo nada en contra tuya, te aprecio mucho, pero la próxima vez no seas tan ridícula de hablar cuando yo no estoy. Vale, gracias. Gracias. Pero simplemente fue un comentario, si tú lo quieres tomar a mal, bueno, ese es problema tuyo. Yo tengo derecho a hablar, fue lo que pensé. Si te molesta, hermano, no estés acá. Así de fácil. A ver, vamos a escuchar qué tiene que decir Zahid Palao. Zahid. Porque él ganó la competencia, tiene el derecho de elegir y luego el tribunal va a decir para dónde va Fabio. ¿Qué dime? Que allí no se preocupe de ganarle primero a... bueno, ya está en el mismo equipo. Whatever, ya. Quiero estar en los retadores, es el único equipo que me veo y quiero representar y ganar esta temporada. ¡Eeeeh! ¡Saguráis! ¡Seis Palao! ¡Es parte de los retadores! Vamos a ver ahora porque Fabio está en manos del tribunal, Matías. Totalmente en manos del tribunal, lo que dijimos, él hace lo que le da la gana, puede llamarlo capricho como quieras, pero Fabio Agostini depende exclusivamente del tribunal. Ahora, quiere argumentar algo, Fabio Agostini. Vamos a ver si el tribunal te quiere escuchar también. Dos cositas, dos cositas. Por favor, bajen la música. Una va para Zahid. Zahid, escucha bien. Yo no voy a reclamar este punto porque me parecería una tontería y muy cobarde por mi parte reclamar este punto. Mira, para la próxima vez, Zahid, Zahid, para la próxima vez, no te quites nunca los guantes cuando vayas a terminar la competencia porque aquí hay muchos llorones y te van a reclamar el punto, como Rafael Cardoso. Yo no lo voy a reclamar porque sé perder y me ganó. Y segundo a Gino. Señor Fabio. Señor tribunal, estoy hablando. Señor Fabio Agostini. Así empezamos el año. Segundo día, Fabio. Le pido por favor a los conductores que no le den el micro. Que no le den el micro. Se lo ganó rapidito. Dos días se lo ganó. Dos días. ¿Quiere hablar, señor Fabio? Señor Fabio. Señor Fabio, ¿quiere hablar? ¿Quiere hablar o no? Sí quiere hablar, señor tribunal. Entonces le voy a pedir. Le voy a pedir. Pero mañana usted vaya al programa de en boca de todos, ya que nos vino la tarde. Que así podrá hablar todo lo que le dé la gana. No puede hablar, no puede hablar. Mañana minutos antes de la una. Estás ahí y ahí te van a dejar. Ya, ya, ya. Señor Fabio. Señor Fabio. ¿Usted ha visto? ¿Usted ha visto? En el equipo de los ornadores. Está el señor Hosti. Y el señor Emilio, ¿verdad? ¿Lo ve? ¿Lo ve? Está de espaldas el señor este. El señor este. ¿Podría verlo, señor Fabio, por favor? Se ha dado cuenta que ellos dos están en ese equipo, ¿verdad? Conteste con la cabeza. Tribunal con Torres. No le den el micro. No, perdón. No puede hablar. Haga así o no. Conteste con la cabeza. ¿Se dio cuenta sí o no? Sí o no. No, no. Se está preguntando si es que te ha dado cuenta que... Señor Fabio, se lo voy a repetir. Usted se ha dado cuenta que en el equipo de los ornadores está el señor Hosti y el señor Emilio, ¿verdad? Juntos. Juntos. Compartiendo como amigos. Amigos. ¿Se han dado cuenta de esto? ¿Se han dado cuenta de esto? ¿Se han dado cuenta de esto? Sí, ¿verdad? Sí, ¿verdad? No. 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 No se han dado cuenta. No. 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 ¿Dónde se va? Vuelva a su sitio Vuelva a su sitio ¿Quiere usted ser suspendido el primer día? El segundo día, pero bueno Quiere batir un récord, creo El señor quiere hablar, pero No va a hablar ¿Puedo traducir lo que me está diciendo en el oído o no? No me interesa lo que él diga Dice el tribunal que no le interesa lo que diga Y usted se va a quedar ahí parado a escucharme El tiempo que a mí me dé la gana Y como yo, quiero ver como usted compite Al lado De un señor de ojos claros ¡Suscríbete al canal!